La palabra es la señora Cabello López. Sí, muchas gracias. Bien, traemos a esta comisión la consecuencia directa de una mala tramitación que se hizo en agosto y sin los informes preceptivos, en este caso la memoria de impacto económico, y que trae como consecuencia que hay empresas, ya lo vimos en un pleno, como podían ser los talleres de vehículos que estaban dentro de la M30 y dentro de las zonas de bajas emisiones, y en este caso los autobuses discrecionales y las agencias de viaje que han perdido la posibilidad de entrar en el Madrid Central de Almeida, pues en beneficio además de unas empresas concesionarias, en este caso de los autobuses turísticos y de la EMT. Es una restricción de la competencia, además de aquello que tenía que haberse estudiado dentro de la ordenanza, según las directrices, que marca la aplicación y la aprobación de la MAIN, que dice que en el supuesto de que la propuesta normativa tenga impacto en la unidad de mercado, pues se tiene que establecer y que se tiene que estudiar. Y yo traigo aquí esta pregunta, señor Redondo, y se la quería haber hecho usted, aunque me va a contestar su directora general, porque ustedes alardean de que son liberales. Y lo que no puedo entender es cómo hoy en la ciudad de Madrid las prácticas restrictivas de la competencia son una realidad, una realidad que además perjudica a muchísimas familias que ahora no van a poder vivir igual y que tienen graves problemas para mantener sus negocios. Gracias.